¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En algunas ocasiones sí los llega a cambiar, no digo que no, pero en la mayoría los Slimered Summons son iguales y más últimamente. Pero con la cuestión de los Step Up Banners y Feature Summons, aquí sí de repente mete uno que otro cambio, así que yo creo que en este tipo de banners sí puede que no nos lleguen tal cual, pero estaría bien ir viendo más o menos cuáles pueden llegar. Bueno, cuáles sí pueden llegar y en cuáles pues está bien gastar DigiRubias, porque hay algunos Step Ups que no valen nada la pena, que son muy fáciles de saltar a diferencia de algunos Slimered Summon, pero hay otros Step Up Banners pues sumamente buenos. Así que, pues en este video vamos a checar todo esto, así que vamos a comenzar para que no quede tan largo. Ya saben, me encuentro en el Discord del Rey de Digimon Rearise, les dejo el link en la descripción por si ustedes quieren venir a dar una checada. Y bueno, empecemos, estamos partiendo de aquí de la parte de Merciful Mode, porque a partir de aquí es donde vamos a checar todo esto, porque ya todo lo demás, todo lo de atrás pues prácticamente ya lo tuvimos. Y bueno, después de Merciful Mode, el primer banner especial que llegó en teoría sería este, el Step Up Summon de Neptunmon y Tiger Espanmon. A Tiger Espanmon ya lo tuvimos, a él nos lo adelantaron, pero a Neptunmon no. Neptunmon es un Digimon muy, muy, muy bueno, es una gran variante para los equipos de Azulogmon, es justamente el reemplazo Power de Azulogmon. Y de hecho aquí podemos ver justo cuáles son sus skills, recuerden, aquí vamos a ver igual un poquito las fichas de los Digimon, para que no solo vean la imagen del banner y demás, vean pues qué hacen justamente estos Digimon que están saliendo. Y bueno, en cuanto a Neptunmon, podemos verlo aquí, color morado, stats, 9000 de vida, casi 5000 de poder, casi 3000 de defensa, 22 de velocidad, main skill le pega a 3 enemigos de 420% en nivel 10 de superataque, baja la resistencia al daño Power en 40%, súper bien. Tiene 50% de probabilidad de causar cualquier estado alterado a todos los enemigos atacados durante 2 turnos, y además hará un 45% de su poder, que aquí bueno, desgraciadamente no es tan alto, ¿no? O sea, hay que tomarlo en cuenta. La sub skill le pega a 3 enemigos, aumenta la resistencia al daño Power en 40%, muy bueno defensivamente, y también tiene un 50% de probabilidad de meter cualquier estado alterado, y pasa lo mismo, hará 45% de su daño. O sea, prácticamente lo que hace la main lo hace en la sub. La única diferencia entre main y sub es que la main baja la resistencia al daño Power del enemigo, y la sub sube tu resistencia al daño Power. La passive skill nullifica quemadura, error y envenenamiento de todos los aliados durante 5 turnos, ojo con esto porque es súper, súper bueno, y más contra Merseful Mode justamente, y además baja la resistencia a estados alterados en 50% durante 2 turnos de todos los enemigos. Recordemos que su Long Mon baja un 40%, entonces aquí tendríamos un 10% más, cosa que está súper bien, pero que nos esté también dando una protección a estados alterados, lo hace muy bueno. A mi parecer, lo veo de hecho un poquito más completo que su Long Mon, sin lugar a dudas. Entonces, digo, a su Long Mon previo al buff, porque una vez que le meten el rebalance a su Long Mon, que le mejoran las stats, le dejan súper bien, ¿no? Pero previo al buff, yo creo que Neptun Mon si está un poquito arriba, digo, te da un 10% más de debuff, baja resistencia al daño Power, que incluso en un equipo de estados Power, pues obviamente te va a ayudar a hacer un poquito más daño. Te sube resistencia al daño Power a ti, y además que te proteja de 3 estados alterados durante 5 turnos, está magnífico. Entonces, muy buen Digimon, en este Step Up Banner no vino como garantizado, era como anunciado, pero considerando que a Tiger of Spamon lo sacaron de aquí, puede que no llegue así, o puede que llegue a lo mejor en unos 100 horas, quién sabe. O puede que a lo mejor lo metan en Step Up Banner, sí, no como garantizado, honestamente, a un Digimon de este nivel no creo que lo metan como garantizado, pero a lo mejor nada más le cambian el acompañante, ¿no? El Garantizado, le ponen a otro y este sigue siendo anunciado o algo así, pero bueno, este es el primero, no está nada mal, como pueden ver, es un Step Up que por ahí se defiende. Luego llegó Ulfors Vidramon Rojo, que pues bueno, este ya llegó a la versión global, no tiene caso que nos pongamos a detallar a Ulfors. Wari Metal, esto ya lo vimos, y de aquí vino este Feature Sumo, ¿no? Con puros Digimon femeninos, se podría decir, Sakuyamon Mikomot, Kusuhamon Mikomot, Dianamon y Bancho Limón. Me parece que este Pop ya llegó a global, no, sí, pero creo que en la japonesa de hecho se repitió dos veces. Aquí, pues en sí no hay mucho por qué gastar rubíes, digo, tal vez Sakuyamon Mikomot es un Digimon bastante útil, que te puede servir en los distintos modos de juego por la reducción de, ¿cómo se llama? De tiempo de espera, Kusuhamon Mikomot es un muy buen support tech, era crítico, da tech de 50%, entonces no está mal. Pero no son Digimon como tan rotos, por así decirlo, por ejemplo, aunque son muy buenas, son muy útiles, por así decirlo, pero en cuanto a stats quedan muy atrás, entonces sí tienen algo de problemas. Entonces creo que es un banner que no valdría mucho la pena estar tirando en él. Bueno, aquí por ejemplo un banner de tickets, Orochimón, bastante bueno, de hecho aquí yo creo que sí valdría la pena mencionarlo. Va a ser el, bueno, probablemente va a ser el principal del próximo banner de tickets, como pueden ver los stats, casi 5.000 de vida, 4.000 de tech, 2.000 de defensa y 25 de velocidad. Main skill de 180, 280% de daño, dos veces a cuatro enemigos al mismo tiempo, es decir, pega lo mismo que la subskill de Rasenmon. Tiene un 50% de probabilidad de quitar envenenamiento, bueno, de poner envenenamiento a los cuatro enemigos atacados durante dos turnos, y el envenenamiento hace un 45% de su poder. La subskill le pega igual a dos enemigos, no, perdón, dos veces a cuatro enemigos, y también tiene un 50% de probabilidad de meter envenenamiento y hace igual al 45% del tech. Y en la subskill aumenta su propia vida en 80%, cosa que está increíble, porque de por sí, bueno, llega a fallar un poquito en la cuestión de vida, pero con este 80%, pues yo creo que le ayuda bastante, y además baja la defensa de todos los enemigos en 30%. Para Underworld Dungeon está increíble, y ojo, para el meta de evasiones no está nada mal, porque son a cuatro enemigos dos golpes, o sea, ya prácticamente al menos para quemarles las evasiones no estaría tan mal. Como les digo, este probablemente va a ser el principal del siguiente banner de tickets, que estaría llegando en febrero, creo yo, porque nada más va a durar un mes y algo el de Razenmon. Y la ventaja, bueno, es que este es Ultimate, ¿no? Así que habrá una chance un poquito más sencilla de conseguirlo. Aquí vemos los Dimons del Pickup Gacha este del Rancho Limón y demás, que es lo que les decía que no conviene mucho. Creo que después llegó el Feature Summon que nosotros ya tuvimos aquí, justamente este, Pickup Gacha Heavens. A nosotros nos lo cambiaron, nos dejaron a Serafimón, sí, nos dejaron a Fannymon, sí, a los demás con Rebalance, pero a Raguelmon Morado lo cambiaron. Y ahora lo que puedo pensar aquí es que tal vez en el Step Up Banner de Neptunmon, que metan a Raguelmon como garantizado, podría ser. Raguelmon garantizado y Neptunmon como anunciado y que sigan metiendo en Step Up. Podría estar por ahí la posibilidad, Raguelmon no está nada mal, aquí abajo está, creo que por aquí está lo que hace, acá arriba, ¿no? Sí, aquí está arriba. Stats, 9500 de vida, casi 5000 de ataque, casi 3000 de defensa y 22 de velocidad. Main skill, le pega a 4 enemigos, ignora el bloqueo y además baja el power de los enemigos en 60%, ideal para los equipos de Merciful, justamente. Luego la sub skill, le pega a 4 enemigos con 250% de daño, sube su propio tech en 70% durante 2 turnos y además tiene un 85% de probabilidad de meter o quemadura o error o envenenamiento y ahora un 45% de su tech. Digo, a lo mejor su tech no es tan tan alto, es apenas de 5000, pero con un 70% que se va a meter, digo, va a estar bastante, bastante bueno eso, ¿no? Va a estar haciendo un poquito más de daño. Además la passive skill va a hacer que cuando le pega a un enemigo que tenga algún estado alterado, pues multiplique su daño por 8, lo cual está magnífico, o sea, anteriormente teníamos a Bancho Limón que creo que multiplicaba el daño por 3 y su Sanomón creo que lo hacía por 2, pero bueno, este Digimon por 8 está pues bastante, bastante bien, ¿no? Perdón, no es cualquier estado alterado, nada más es quemadura, error y envenenamiento que son justo los que mete, pero bueno, con 85% de meter cualquiera de esos 3 está bastante bien y además le da a todos los aliados 30% de defensa. No está mal el Digi, pero digo, definitivamente Neptunmon es uno que valdría mucho más la pena, ¿no? Por eso les digo que tal vez este como garantizado en el Step Pop no quedaría, no quedaría de hecho tan mal este Pop, pero creo que sería nada más para que veas que que van a tirar por un equipo de estados, por así decirlo. Después de esto Volcanic, después de esto, ¿qué otro banner especial llegó por aquí? Se repitieron DFQs, Magnamon X, creo que por aquí se repitió un Omega Gacha, sí, aquí está. Llegó este Omega Gacha justamente con Omega Mon Alter B Amarillo, que es uno de los que nos falta. Nos falta también el Omega Mon Alter B Rojo, probablemente el Omega Mon Alter B Amarillo y el Omega Mon Alter B Rojo van a llegar al mismo tiempo. En cuanto al amarillo, 13.000 de vida, 5.000 de poder, 5.000 de defensa, tiene stats bastante decentes, de hecho. La main skill hace hasta 725% de daño a un solo enemigo, ignora el bloqueo, en caso de ser un golpe crítico multiplica el daño por 5 y además traspasa cualquier limitador de daño, así que al Merciful Mode le estará pegando normal. La sub skill hace 370% de daño a 3 enemigos, aumenta un 60% su rate de contraataque y hace que recupere 1000 puntos de vida cada que hace un movimiento. La passive skill aumenta 50% su resistencia al daño tech y su resistencia al daño power durante 7 turnos. Además hace que a los enemigos rojos les multiplique el daño por 2.25 y que los esté targeteando mucho más fácil de manera permanente y reduce 4 golpes, es decir, tiene su limitador de daño 4 veces, ¿no? Solo recibe 1000 puntos de daño durante 7 turnos. Entonces es un muy buen counter para Merciful Mode, de hecho, digo, este emparejado con Shiningray Momber's Mode, imagínense, ¿no? Tiene un stat de tech decente para un amarillo, 5.000, pero considerando que multiplica por 5 y además por 2.25 a rojos, uy, va a estar pegando súper, súper fuerte en su main skill. Bueno, después de este Omega Gacha, creo que en cuanto van al especial ya nada más llegó... Bueno, este es de FQ, este a mí se me hace un skip total, creo que no hay razón por la cual tirar aquí, Mercurimon con Marine Angemon. Mercurimon, 7.000 de casi de vida, casi 6.000 de poder, 2.400 de defensa y 30 de velocidad. La main skill le pega 5 veces a un enemigo nada más, ignora el bloqueo y baja la defensa de los enemigos atacados en 60%. Ya saben qué es. O puede ser los 5 golpes a uno solo o se reparten por todos lados. La subskill le pega a 3 enemigos con 320% de daño y además tiene una evasión para él nada más. Y la passive skill hace que a los enemigos verdes les pegue el doble de daño, de manera permanente y los va a targetear mucho más fácil. Se mete 3 evasiones de manera permanente y además va a aumentar el crítico de todos los aliados en 60%. Digo, no es como que esté tan mal, pero a comparación de todos los demás, o sea, por ejemplo, digo, los principales, por así decirlo, este pop Neptunmon, se me hace mucho mejor Neptunmon que este Mercurimon, porque este no es el garantizado. A lo mejor si este fuera el garantizado, cambiaría un poquito las cosas, pero, porque digo, está decente, pero para ir por él, yo la verdad no lo veo, siendo sincero. Entonces, para mí, como les digo, este es un skip. Luego, el garantizado en este pop banner fue Marinange Mormorado, con casi 9500 de vida, casi 5000 de ataque, casi 3000 de defensa y 22 de velocidad. La main skill le pega a 3 enemigos, recupera 50% del daño hecho, es decir, va a traspasar cualquier protección adicional que tenga el enemigo, ya sea desclimitador, evasión o escudo, y además tiene un 50% de probabilidad de bloquear la skill de los 3 enemigos atacados. La sub skill hace 390% de daño a 2 enemigos, sube el tech y sube el power de los aliados en 60%, lo que está bien para contrarrestar a Bihumon. Y en la passive skill, le pega a los enemigos rojos con 2.5 de daño extra, se mete 2 evasiones, y reduce su propio tiempo de espera en 30% de manera permanente. No es mal Digimon, como les digo, pero honestamente, comparándolo con todos los banners que van a estar llegando, sí se queda un poco atrás. Esta DFQ fue la que llegó con... Bueno, este Step Up Banner fue la que llegó con la DFQ de Rinamón. Entonces, a mi parecer, a mi parecer, ahorita ese es el peor DFQ, bueno, este es el peor Step Up Banner, próximo a llegar, por así decirlo. Después de esto, fue la DFQ, el límite de Duquemón X, mal no recuerdo, o el de Bancho Golemón. Bueno, aquí llegó un 100 horas, pero los 100 horas nunca han sido igual en la versión global. Sí, Bancho Golemón y No Come Kidmon, creo que después de este debería venir otro banner especial, si no estoy mal. Y... Sí estaba mal. Bueno, vino este banner especial, que es el de la historia, el Story Feature Gacha, que venían puros Digimon, justamente que vienen en la historia del Digimon Realize. Heavy Leomón, Mitamamón, me parece que Gaiumón Rojo, pero, pues a menos de que te falte alguno de estos, pues yo no... O sea, ir por un específico, yo no lo recomendaría tanto, tanto. Porque digo, si te falta a lo mejor Heavy Leomón, pero tienes a Mitamamón, pues ya no saldrá tan rentable, ¿no? Si te falta Mitamamón y ya tienes a Heavy Leomón, pues ya no saldrá tan rentable, porque los otros que te pueden salir es Gaiumón Rojo, no recuerdo si Rasenmon GM, pero es un banner malo, por así decirlo. Entonces, siento yo que no vale tanto la pena. Después de esto, igual este banner, obviamente, si llega a regresar en la global, no va a valer nada la pena. Digo, este ya lo tuvimos en global, pero si llega a regresar, no va a valer la pena. Este banner de tickets, pues bueno, Craniummon azul, es muy, 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 muy bueno. Va a tener el mismo rate que aquellos Dramon, así que no esperen sacarlo luego, luego. Como les digo, personalidad azul, vida 6453, tech de 6154, y defensa de 2678. Stats algo bajos, siendo sincero, pero las skills es lo que hacen que rinda. La main skill hace 330% de daño a 4 enemigos, baja la defensa de esos enemigos atacados en 40%, y además tiene un 80% de probabilidad de meter envenenamiento a los atacados, y hace el 45% de su stat, que es 6124, que no está tan mal. La sub skill le pega a 2 enemigos, e igual tiene un 80% de probabilidad de meter envenenamiento, y la passive skill aumenta su propia defensa en 120%, y además aumenta el block rate de todos los aliados en 50% de 10 turnos, digo, su aumento de defensa es permanente, el block rate es durante 10 turnos, y además nulifica a los críticos durante 10 turnos para todos los aliados, 10 turnotes, así que es el mejor anticrítico, por mucho, por mucho es el mejor anticrítico, no se espanten con este 120%, porque la verdad su stat de defensa no es tan alto que digamos, por ejemplo, los últimos limited summon estaban llegando a salir con, bueno, incluso Duquemont, Crimson Mode y Raymont salían como con 3000 de defensa, es más, aquí estamos viendo a Duquemont X, tiene 3000 de defensa, entonces tampoco va a ser tan tan alta, la hace decente, pero sí, lo mejor son sus skills, por así decirlo, después de Craneamon X, en cuanto ya banners especiales, porque les digo, ese fue en tickets, el banner especial me parece que fue el de Duftmon y Yesmon Morado, si no estoy mal, ¿dónde está? sí, aquí está, muy, muy, muy buen banner, Duftmon es un Digimon de verdad, súper, súper bueno, Yesmon es bueno, no digo que no, pero para mí Duftmon se lleva completamente ese gacha, personalidad roja, podemos ver aquí sus stats, 8000 de vida, 7000 de poder, 3000 de defensa, 27 de velocidad, stats muy buenos, main skill, pega 4 veces a un solo enemigo, es decir, la main skill que tiene, Belsemón Blast Mode, triplica el daño en caso de crítico, y además tiene un 50% de probabilidad de meter envenenamiento a los enemigos que les llegó a pegar, y el envenenamiento hace un 45% de su poder, que digo, su poder no es nada bajo, siendo sinceros, la sub skill le pega 200% de daño a todos los enemigos, tiene un 50% de probabilidad de meterle cegadura a los enemigos atacados, y además, ojo, porque bajará la resistencia al daño power de todos los enemigos en 70%, digo, sí, te gastas una skill, un turno, eso es cierto, pero aparte les puedes meter cegaduras, no está nada mal, y de por sí, digo, su passive skill está súper completa, ya que baja el tech de los enemigos en 40%, sube la defensa de los aliados rojos en 60%, protege a todos los aliados de quemadura, error y envenenamiento, y además, baja la resistencia a estados alterados en 40% de todos los enemigos durante dos turnos, o sea, tiene todo el Digimon, te protege de estados, te sube defensa, baja el ataque al enemigo, puede meter cegadura, baja la resistencia al daño power, pega decente en la main skill, este Digi hace de todo, a mi parecer también de los mejores rojos, en combinación con Merciful Mode estará increíble, porque digo, Merciful Mode te va a estar dando un anticrítico a rojos, y Leopard Mode te va a estar dando la protección a estados alterados, te va a dar 60% de defensa, para que justamente los rojos todavía aguanten más, y va a ser de hecho que Merciful Mode pueda asegurar su error, porque está bajando el 40% de la resistencia a estados alterados, lo mismo que hace a su longón, entonces es una dupla bastante buena, y además pega también bastante fuerte, como les digo, muy muy buen rojo, a mi parecer de los mejores que va a estar llegando, entonces, este feature summon por ahí, para los que lleven este equipo, podría valer, o yo digo que valdría bastante la pena, no podría, valdría bastante la pena. Luego el Digimon acompañante de este UL4, de Stull Force, este Leopard Mode, es este Jess Mode, podemos ver aquí sus stats, casi 11.000 de vida, casi 6.000 de poder, casi 4.000 de defensa y 22 de velocidad, muy muy buenos stats, la Main Skill hace 650% de daño a un solo enemigo, recupera el 50% de vida, en cuanto al daño hecho, es decir que va a traspasar cualquier protección del rival, además va a aumentar en 100% su poder durante dos turnos, y va a poderse limpiar, ojo, nada más él, nada más él, quemadura, error, envenenamiento, y muerte instantánea, lo cual no está nada malo. La Sub Skill hace 490% de daño a un solo enemigo, en caso de ser un golpe crítico, aumenta, bueno, más bien, multiplica el daño por 8, así que será un golpe fuertecito, y cada que use esta Skill, aumentará 25% su poder, hasta llegar a 75. La Passive Skill del Digimon aumenta el rate crítico de todos los aliados en 60% durante dos turnos, le da dos evasiones de manera permanente, se protege el mismo de Shock, Parálisis, Congelamiento, Stun, y Dormir, y Sellado de Skill de manera permanente, lo único que le puede meter es Cegadura, y el Fate, pero bueno, el Fate se lo podría llegar a limpiar, y de hecho, Quemadura, envenenamiento también se los puede llegar a limpiar, y se reduce el tiempo de espera de sus técnicas 3 veces en 60%, que le va perfecto, porque digo, aquí necesita tirar justamente 3 veces esta Skill, para tener este 75%, y bueno, sumado al 100% de su Main Skill, o sea, tendría el doble Boost, y pegaría bastante fuerte, el problema de este Gizmon, es que tal cual lo ven, sus Skills son Single Target, entonces, pues sí, no, no, es el problema con este Gizmon y Grigo, considerando que está en el meta, bueno, que está, que este Gizmon va a llegar más o menos por el meta de evasiones, las Single Targets, pues, no es como que te van a ayudar mucho, lo bueno es que al menos esta, la Main Skill, eh, digo, ignora cualquier protección, así que, incluso aunque tengan la evasión, les va a pegar, eso es cierto, pero nada más es a uno, entonces, es bueno, sí, pero definitivamente, Leopardmon, pues se lleva el banner, entonces, por ahí es algo que podrían, estar pensando en qué tirar, como les digo a aquellos que, que vayan a tirar por, eh, Digimon Rojos, después de esto, en cuanto a banners especiales, según yo, digo, este fue, Limited, el de Examon y este, Millennium Mon, así que deberíamos estar teniendo uno por aquí abajito, Rerun de, aquí está, otro banner especial fue este, un banner, un Pick Up Gacha, por decirlo, un Feature Summon, de puros Burst Mode, aquí, pues ahora sí que, dependiendo a cuántos te falten, pues va a valer la pena tirar, como podemos ver, eh, vienen los cuatro Burst Mode, Shine, Raymon, Mirage Gaugamon, Raymon y Rosemont, pero, pongamos el ejemplo, si nada más por Mirage, vas por Mirage Gaugamon, y ya tienes a, tres, o a dos, de esos, de los cuatro, pues ya no es como que vaya a valer mucho la pena, entonces ahora sí que va a depender qué tanto te sirva este banner, para, para estar tirando por él, a lo mejor, si nada más tienes a uno, eh, y te sirven los tres, adelante, pero si no, pues mejor, sáltatelo, eh, después el Limited Summon de los 10 millones de descargas, con Belzemon y Razemon, y después estaría llegando el otro banner especial, si no me estoy equivocando, que es el Step Up Banner de Vermon y Omekamon, a mi parecer, el mejor Step Up Banner que, que estaríamos por esperar, siendo sincero, ¿y por qué les digo esto? Porque en este Step Up, llega Bancholi Limón, y Bancholi Omón nuevos, ya teníamos dos, Bancholi Limón amarilla, Bancholi Omón azul, que por cierto, ese Bancholi Omón era una completa basura, pero estos dos, están muy, muy, muy bien, eh, primero, hablando de Bancholi Limón, personalidad morada, o no, personalidad de color morado, casi, eh, bueno, más bien 11 mil de vida, 6 mil de poder, 4 mil de defensa, y 22 de velocidad, main skill, 360% de daño, tres veces a un solo enemigo, multiplica por 4 en caso de ser un golpe crítico, y además, cada vez que usa esta skill, aumenta su poder en 25% hasta llegar a 75, de manera permanente, así que va a pegar súper, súper fuerte, porque por sí no tiene un malestad de poder, eh, la sub skill, 490% de daño a un solo enemigo, baja la defensa en 65% durante un turno, a un solo enemigo obviamente, y también aumenta la defensa de todos los aliados morados en 60% durante tres turnos, digo aquí, obviamente la sub skill nada más va a servir para Clash, eso sí, pero 65% está bastante bien, también es un Digimon que en Clash puede rendir bastante, y más por lo que nos va a dar en la passive skill, la passive skill aumenta el rate de crítico de todos los aliados, ojo de todos, en 60% de manera permanente, además, a los enemigos rojos y azules, les va a duplicar el daño, y los va a targetear más de manera permanente, y además, va a reducir el tiempo de espera de todos los aliados morados, en 75% durante dos turnos, es decir, es el Crimson Mode de los morados, bueno, casi casi, porque Crimson Mode son tres veces, pero por ahí el Crimson Mode de los morados, lo que nos va a permitir que Rassenmon esté, tire y tire main skills, lo cual es devastador, les va a estar aumentando el rate de crítico justamente a Rassenmon, y además el Digimon no va a pegar mal, en la main skill, en la sub skill pega bien, así que está decente, en Clash también va a ser una ayuda increíble, porque va a hacer que Rassenmon esté también pegando y pegando, el mismo Digimon, digo, su sub skill va a bajar la defensa 65%, así que es un 5% extra la main skill, por 4 en caso de crítico, y por 2 en caso de que le pega, o encontrar una espiral roja justamente, que es cuando se lleva un equipo tech, entonces, creo que es uno de los miembros del equipo Clash de futuro, justamente, entonces, nada mal este, Bancho Leonmon morado, este es el Digimon anunciado, cabe mencionarse, y el garantizado, en esta ocasión también está bastante bien, y el garantizado es Bancho Lilimón, casi, bueno, más bien, casi 12.000 de vida, casi 5.000 de ataque, y casi 3.500 de defensa, la velocidad por si es algo mala, pero en cuanto a stats, para un verde están súper bien, la main skill le pega 4 enemigos, y además tiene un 50% de probabilidad, de meterle shock a los 4 enemigos atacados, durante 2 turnos, cabe mencionarse, es personalidad verde, bueno, personalidad devoted, color verde, la sub skill, recupera 30% de vida a todos los aliados, y además te limpia de quemadura, error, envenenamiento, y fate, justamente, a todos los aliados, lo cual, está perfecto, porque es el primer demon, que cubre de feo, bueno, que cura de fate, y le da una evasión, a todos los aliados, lo cual lo puede meter también, en el meta de evasiones, la passive skill, hace que reviva una vez, con 40% de vida, aumentas la resistencia al daño power, y la resistencia al daño tech, de todos los aliados, de manera permanente, y además, reduce el tiempo de espera, de sus próximas 2 skills, en 70% de manera permanente, así que no te preocupes, si por ahí te vuelven a tirar, alguno de estos estados, simplemente, te lo limpias, y ya estás, o en un equipo de control, pues le metes por ahí el shock, no se lo metís a la primera, le vuelves a meter, la segunda skill, y ya terminas, de paralizar al rival, y ya estás, entonces es un muy, muy buen Digimon verde, de los mejorcitos, a mi parecer, y por ahí, sumado a que Bancho Leomon, también es un muy buen Digimon, le dan bastante peso, a este Pop Banner, definitivamente, o bueno, al menos a mí sí me llama, bastante la atención, y ya bueno, ya estamos llegando, a lo más reciente en sí, después de los Sancien, me parece que, debe estar aquí, el banner morado, que bueno, aquí tenemos a Neptunmon, Raguelmon, Armagemmon, y Apocalimon, que, en este banner morado, yo no recomendaría, tanto tirar, a menos de que, no tuvieras nada de aquí, o que, te sirvieran muchas cosas de aquí, pero siendo sincero, referiría por ejemplo, tirar en el primer banner, de Neptunmon, por así decirlo, y después de esto, tuvimos a OneGlockmon, o el siguiente banner de tickets, con Diablomon, que Diablomon, no está nada mal, igual para un equipo de control, personalidad verde, bueno, personalidad devoured, color verde, 10,000 de vida, 5,200 de tech, 3,500 de defensa, y 22 de velocidad, main skill, le pega 420% de daño, a 3 enemigos, aumenta la resistencia, al daño tech, de todos los aliados, en 60%, tiene un 50% de probabilidad, de meterle fate, a los enemigos, y además va a bajar, el tech, de todos los enemigos, en 60%, o sea una main skill, súper completa, la subskill, recupera 30% de vida, a todos los aliados, te limpia, de cualquier estado alterado, menos fate, y además aumenta, la resistencia, al daño tech, de todos los aliados, en 60%, y la passive skill, protege del shock, parálisis, congelamiento, stun y dormir, durante 6 turnotes, o sea está perfecto, y además tiene 2 evasiones, o sea es un digimon, súper súper completo, en la cuestión de skills, y siendo sincero, no tiene malos stats, para ser un verde de tickets, está súper bien, de verdad, entonces por ahí, es otro que valdría la pena, aunque igual, va a tener la misma probabilidad, que Kiosdramon, y la misma probabilidad, que Kraniamon, así que no será tan fácil de sacar, después de esto, vino un gacha, de 100 horas, de, como se llama, de las bestias sagradas, honestamente, las bestias sagradas, las dejaron increíbles, ya por ahí, hemos visto en otro video de noticias, aquí yo creo que vale la pena, bastante, si es que no tienes, a Waijumon, y a Zulongmon, creo que si valdría la pena, intentar, porque digo, es un 10% de probabilidad, es como un 100 horas, justamente, pero con las bestias sagradas, denunciado, entonces aquí si valdría, la pena, pero por ejemplo, si ya tienes a Zulongmon, y Waijumon, creo que es definitivamente, es muy fácil de esquipear, no, no tienes razón de, no tienes razón de tirar, si ya tienes a, a estos Digimon, que son justamente, lo mejorcito del banner, y, finalmente, creo que estaríamos teniendo, el omega gacha de Alter S, que eso, esto fue el último que llegó, ya vimos que Alter S, pues es prácticamente, una máquina de destrucción, contra los amarillos, y bueno, combina justamente, en el equipo azul, va a pegar súper fuerte, tiene un montón de limitadores de daño, sumado a que además, por estar en equipo azul, puede tener evasiones, entonces, es algo complicado, batallar contra él, entonces, bueno, bueno, esto ya sería, pues ya, lo último que estaría llegando, a la versión global, y, pues, estos fueron los banners, que estuvieron llegando, en la versión japonesa, en cuanto, banners especiales, ya saben, este pop, feature summons, no son tantos, la mayoría, creo yo, que se puede saltar, por así decirlo, siendo los más, este, notables, o los que más valdrían la pena, el step up, de los dos banchos, y el feature summons, de, leopardmon, y jesmon, yo creo que, esos dos podrían ser, como los más notorios, y, en el caso de que lleves tech, pues obviamente, el feature summons, de leopardmon y jesmon, pues no te sirve, para nada, ¿no? Porque son, justamente, ambos power, y leopardmon, va para equipo rojo, entonces, digo, si vas para tech, pues nada más, el único que a lo mejor, te tentaría un poquito, pues sería, el step up, de los banchos, entonces, creo que aquí, no hay tanto problema, como los limited summons, que si venían, uno tras otro, digimon buenos, pero bueno, cuéntenme ustedes, que opinan de estos banners, que van a estar llegando, a la versión global, cuál de estos, les ha gustado más, y por cuál tirarían ustedes, los voy a estar leyendo, ya saben que si les ha gustado el video, les encargaría, dejarle un muy buen like, y si les gusta también el contenido, por qué no, suscríbanse, activen la campanita, para que les llegue las notificaciones, así, bueno, cuando salga noticia, y todo eso, pues les estaré avisando, y ya saben que también compartir, me ayuda un montón, y nada, nos estaríamos viendo, en el siguiente video, hasta la próxima, chau,